El alcalde José López viaja mañana a Madrid para conocer el estado en el que se encuentran los trámites para la llegada del AVE a Cartagena. El consejero de Fomento en Funciones asegura que desde el Ministerio dicen que el expediente medioambiental está completo. La documentación necesaria para agilizar la llegada del AVE a Cartagena está en marcha, lo ha dicho el consejero en Funciones de Fomento a Infraestructuras. Asegura que recientemente ha mantenido contactos con el Ministerio para pedir que se aceleraran los trámites con el nuevo proyecto tras decidir que la estación de llegada sea la actual de tren y no la propuesta inicialmente en Mandarache. Está completo el expediente en el Ministerio de Medio Ambiente, por lo tanto ya es cuestión de poco tiempo que se pueda emitir la día. Pero insisto, nosotros no dejamos ese expediente ahí, sino que estamos continuamente insistiendo para que la día, que es un paso previo, necesario y muy importante para que se puedan empezar a cometer obras, se tramite cuanto antes. Sobre ese expediente espera el alcalde ser informado en Madrid. Mañana viajará a la capital española para mantener una reunión con responsables de la Sociedad Cartagena Alta Velocidad. Porque yo entiendo que la primigenia, la del fondo de saqueo que unía Estación del Carmen con Cartagena, pues ya estaba terminada, puesto que lleva desde el inicio. Y faltaba esa declaración de impacto ambiental del 1,4 kilómetros del Beipat de Beniel. Ese era el que realmente el anterior consejero Bernabé me dijo que iniciaba hace dos años, que ya estaba en marcha. Y supongo que será ese al que se refiere que estará a poco de terminar, porque la otra declaración de impacto ambiental, entiendo que como es parte del recorrido total, ya estaba terminada. Por lo tanto, una declaración de impacto ambiental, una día de 1,4 kilómetros con muy poca repercusión, porque no es un terreno tampoco muy complicado, ni muy abrupto, ni muy arisco. Bueno, pues espero que se pueda hacer, que como dice el consejero, que esté ya en su fase última de tramitación. El alcalde espera volver de Madrid con noticias frescas. El alcalde espera volver de Madrid con noticias frescas.